Es que la palabra no me ha llegado todavía I need trap, I need trap Que lo que era, tírate entera Tú no sabes que tú no eres fea Tú lo tienes, él no lo quiere Es lo que se pasa a la noche jangueando Se está pasando con la freca de ayer Y yo me hago como, no lo sé Pero sigue ahí que así tú vas bien Tantas cosas que yo no aborré Pero me hago pa' los muchachos Todas las horas que yo he llorado Alzo la mano porque sinceramente ya no lo aguanto Tú no eres de nada, tú no eres de nada Tírate pa' atrás papi, tú no estás Tírate pa' atrás papi, tú no estás pa' mí Tú no eres de nada Tú no eres de, tú no eres de Tú no eres de nada Tú no eres de nada Tírate pa' atrás papi, tú no estás Tírate pa' atrás papi, tú no estás pa' mí Güey, tú no eres de nada Tú no eres de, tú no eres de You lost Te estamos moviendo raro Perro, tú sigue hablando Yo lo, yo lo, sabes que lo que Ya te perdoné Ya te perdoné Tírate pa' atrás, papi, tú no estás pa' mí Wey, tú no eres de nada Dile, tú no eres de, tú no eres de You lost Look at that Feel the way Baby, I'm late, you blow You know, ooh, ooh You can't really know You know, feel the way What are you? You, 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 you You, I don't know Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!